Omar Coca nos trae toda la información. Contigo, Omar. Un gusto saludarte, Catiusca, y a todo el Perú. Efectivamente, continuamos con nuestra secuencia La Hora del Vitute. Como verás, ya hay una gran cantidad de vehículos, amigos del volante, taxistas exactamente, que están en los exteriores del local de Pisis, en San Juan del Urigancho, Girón, Lanzón, 211, Urbanización, Zárate. Y ya tenemos aquí los deliciosos cevichitos que vamos a hacer entrega a nuestros fieles seguidores, así que vamos a conversar con ellos rápidamente. Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Exitosa. Coméntenos dónde escuchó nuestro llamado. Estaba yo por acá, por Puente Nuevo, y ahí mismo al toque, nomás di mi vuelta, dejé mi pasajero y con la misma me vine a... Fui el primerito. Primerito, sí, usted está primerito. Coméntenos, ¿cómo va el trabajo? Ahora ya hace sol, ya no está haciendo frío. No, sí, ya comenzó el sol y esto ahoga, entonces hay que tratar de darle, nomás parejo, descansar de vez en cuando, que hay que trabajar para la comida, pero a buena hora que felizmente Catiusca está dando el combo. Ahí hay el combo, el combo. Por lo menos me ahorro mis 10 soles. Caballero, ¿qué tal? Por favor, tenga su cevichito con 10 soles, uno sí se ahorra 10 soles vital, los 10 soles así como muchas personas quizás no tienen esta oportunidad. Para adelante sigue, Catiusca, ¡te amo! ¡Te amo! ¿Algún piropito quizás que quieras compartir a Catiusca? Catiusca, sería mi colágeno. Muchas gracias, caballero, ¿cuál es su nombre? Jorge Gutiérrez. Muchas gracias, señor Jorge, ¿ves? Catiusca tienes aquí seguidores, vamos a seguir caminando a pedir a nuestro compañero Ricardo que por favor me acompañe, vamos a seguir conversando con las personas. Caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa, ¿dónde escuchó nuestro llamado? Me acuerdo, venía de Chimú y todo, me dejó a mí con un pasajero. ¿Cómo va la chamba, caballero? ¿Cómo va el trabajo? Está regular, se está mejorando, está bien, ¿no? Está haciendo calor, ¿no? Sí, está haciendo su calor, sí. Y mejor un cevichito. Claro, por ley. ¿Y ha venido con la familia acá, Pisi, seguro? Sí, yo vivo aquí en Mangancerate, en la cuadra 8 de Cajamarquía vivo. Sí, venido, sí venido. Enamorado del cevichito de Pisi. Sí, buenazo. Y fiel aquí, exitosa también. Ah, claro, pues toda la manera con Nicolás Lucas. Sí, Mangancer. Ya tenga, 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 se lo merece, se lo merece. Ya me dijo prácticamente toda la programación. Muchas gracias, caballero. ¿Alguna palabrita final? Les agradecemos, exitosa, por este obsequio de la comida que nos da, no, ceviche. Ya le tocaba, ya le tocaba. Muchas gracias, caballero. Vamos a seguir conversando acá con las personas quienes nos están acompañando. Amigo, tú eres un fiel seguidor de la radio que está atento a la llamada de nuestra hora del bitute. Atento, no hiciste las ausencias porque ya tres semanas que nos ha sido. Ah, ya, ya, nos ha estado extrañando. ¿Cómo ha estado esto esta semana, caballero, el trabajo? Ahí, ahí todo, bueno, gracias a Dios, todo bien. Mi nombre es Jesús, buenas tardes, este, gracias a, a, gestosa que nos, nos, nos ahorra, ¿no? Como este, como este, ese alimento, este ceviche nos ahorra un poco, ¿no? El bolsillo, ¿no? O camión, también hay piscis. Piscis, claro, está haciendo calorcito, incluso te veo en short, ¿no? En shortcito, ¿eh? Estos días te veía todo abrigado. No, no, que claro, como corresponde, por cada, por cada estación uno tiene que acomodarse en segunda ropa, ¿no? Ahí, detenga su cevichito, por favor. Por favor, disfrútelo. ¿Algunas palabritas finales? Bueno, únicamente, como nuevamente agradecer nuevamente a Cistosa, a Piscis, a ustedes, que les vaya muy bien. Muchos éxitos, porque es un, un gran, ya, es un gran, este, un, un gran, este, ¿cómo puedo decir? Perdón. No, 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 este, una, 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 una emisora, una, una emisora, así como televisión, ¿ya? Que difunde lo mejor del, de, de, del país, y está al tanto de todo lo que pasa, que otras, otras emisoras no lo hacen. Muchas gracias, caballero, él está feliz, feliz con su cevichito, Catiusca. Vamos a seguir, por último, ya, aquí, cerrar con el caballero. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Dónde escuchaste nuestro llamado? Aquí en Girolanzón. ¿Ana? Estaba cerca, nomás. Cerca, nomás. Ah, y llamar, y llamar a nadie, rápido, rápido. ¿Ya has comido aquí en Piscis? Sí, buenas, buenas. Ya tenga su cevichito, por favor. ¿Algunas palabras finales? ¿Cómo va el trabajo? Sí, gracias, gracias por todo. Ok, ok, avance nomás, porque ya hay tráfico, Catiusca. Vamos a seguir entregando, y esta ha sido parte de nuestra entrega para la hora del bitute. Gracias a Piscis y Exitosa, volvemos contigo. Gracias, Amar Coca, gracias a los oyentes de Radio Exitosa, conectados siempre a nivel nacional. Gracias a la cevichería Piscis, gracias, muchas gracias, 1 y 40. A esa hora cerramos ya nuestra secuencia favorita, porque premiamos su sintonía, que es la hora del bitute. En Exitosa hemos presentado... La Hora del Bitute. La Hora del Bitute.